Buenas tardes, este video va dirigido a la Superintendencia Nacional de Servicio y Saneamiento del Agua. A continuación les voy a explicar mi video creativo paso a paso. Cuando empecé a dibujar los cerros, le di un poco de color. Empecé a dibujar a las personas, ya que significa que están recogiendo agua. También dibujé a un señor repartiendo el agua. Después de terminar de dibujarlos, empecé a dibujar rocas y árboles. Dibujé casas. Aquí me veo con el procedimiento. Al terminar de dibujar, empecé a colorear el dibujo. Y así poder terminar mi dibujo creativo. Y así fue como quedó. El mensaje que da mi dibujo creativo es que no tenemos que olvidarnos de dar agua a la zona más afectada de nuestro poblado de San Jacinto. Ya que el agua es muy importante porque detiene la contaminación. El agua es de vital importancia para el consumo. Desde ya las autoridades tienen que poner cartas en el asunto para que pueda el agua potable llegar a la zona más afectada de nuestro poblado de San Jacinto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!